¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Sabor Casero. Mi nombre es Janet y el día de hoy los invito a preparar conmigo este delicioso, fácil y súper refrescante ceviche de camarón. Y para preparar esta rica y refrescante receta estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a ocupar limones lo suficientes para obtener lo de una taza de jugo de limón. También por aquí tenemos dos pepinos, dos jitomates, dos chiles serranos. Utilizaremos también media cebolla morada, aguacate al gusto, un buen manojo de cilantro lavado y desinfectado. Utilizaremos también un cuarto de cucharadita de pimienta molida, sal al gusto. Y por aquí yo tengo chiltepín dorado y molido al gusto. También utilizaremos un chorrito de jugo magui. Al igual que también necesitaremos salsa inglesa. Dos tazas de jugo clamato, que es este que yo tengo por aquí. Y por este lado yo tengo dos libras de camarón que ya está lavado, desvenado y limpio. Y como se pueden dar cuenta yo lo tengo aquí en este traste que le puse unos hielitos para que se mantenga fresco. Y como siempre les digo mi gente, manos a la obra. Y bueno mi gente, comenzaremos nuestra receta cortando en pedazos de aproximadamente un centímetro o los camarones. Y bueno mi gente, aquí como se pueden dar cuenta ya yo terminé de cortar todos los camarones en pedazos y los coloqué en este bol que es donde vamos a empezar a preparar ya nuestro ceviche. Y bueno miren aquí como se pueden dar cuenta vamos a agregar aquí la taza de limón para que nuestros camarones se empiecen a curtir. Vamos a mezclar bien todo esto para que el limón se empiece a concentrar perfectamente en los camarones y esto haga que los camarones se curtan bien. aquí también vamos a incorporar ya la media cebolla picada finamente revolvemos bien y aquí como se pueden dar cuenta los camarones empiezan poco a poco a cambiar de color pero aún les falta todavía. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora también es que vamos a agregar sal al gusto también le vamos a agregar el cuarto de cucharadita de pimienta recién molida vamos a revolver bien todos estos ingredientes para que los camarones empiecen a agarrar sabor y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir perfectamente bien nuestro traste con plástico o con papel aluminio y lo vamos a llevar al refrigerador por una hora vamos a cortar los pepinos en cuadritos pequeños y para esto vamos a lavar pelar y a remover las semillas de los pepinos y bueno mi gente aquí como se pueden dar cuenta ya tenemos todos nuestros ingredientes listos y cortados lo único que vamos a reservar para el último va a ser el aguacate ese lo vamos a cortar ya al final cuando tengamos todo listo para que no se les haga feo para que no se les vaya a desbaratar y aquí ya pasó una hora que colocamos los camarones en el refrigerador y ya están listos ahora sí lo único que vamos a hacer aquí es que vamos a destapar esto vean nada más qué bonito se ven estos camarones ahora sí lo único que hacemos es que vamos a ir incorporando nuestros ingredientes de la forma como ustedes quieran irse a irse los agregando no importa no tiene un orden específico para que ustedes se los agreguen yo voy a comenzar agregando los pepinos también voy a agregar aquí el cilantro revolvemos bien vamos a incorporar aquí también los chiles que ya picamos también si ustedes no comen picante no le pongan los chiles serranos recuerden que esta receta ustedes la pueden modificar al gusto de cada quien quitándole o agregándole algún ingrediente vean qué bonitos colores empiezan a ver en este ceviche de camarón y la verdad que esto huele delicioso esto está súper rico vamos a mezclar bien todos estos ingredientes perfectamente para que todo se comparta bien vean nada más qué rico se ve esto y aparte de rico la verdad que es una comida súper refrescante especialmente para los tiempos de calor la verdad que este ceviche de camarón queda perfecto y bueno aquí vamos a agregarle también el chorrito de jugo Maggi con esto es más que suficiente también aquí tengo la salsa inglesa recuerda que tú puedes utilizar la marca de tu preferencia de todos los productos que yo estoy utilizando terminamos de revolver bien esto y aquí también vamos a agregar el chiltepín molido yo le voy a agregar lo de una cucharadita pero recuerda que también esto es al gusto de cada quien seguimos incorporando todos los ingredientes y al último vamos a agregar el jugo Clamato y esto la verdad mi gente que queda para chuparse los dedos esto está súper rico la verdad vean nada más qué rico está esto ¿a poco no se les antoja mi gente? aquí es tiempo de que ustedes lo prueben de sal si ven que le hace falta un poquito más de sal pues bueno ustedes le agregan esto va a ser al gusto de cada quien para mí está perfecto con la sal que yo le coloqué quedó súper rico entonces ya que tengamos todos estos ingredientes listos ya al último vamos a agregar el aguacate que también lo vamos a picar en cuadritos pequeños pero igual ustedes también lo pueden picar del tamaño que quieran ya esto es al gusto de cada quien y ahora sí revolvemos con mucho cuidado para que el aguacate no se nos vaya a desbaratar y ahora sí terminamos ya este delicioso ceviche de camarón ya está listo para disfrutar ustedes pueden acompañar este delicioso ceviche de camarón con unas tostadas o con galletas saladas así que no se queden con las ganas y anímense a preparar esta refrescante y deliciosa receta ustedes se dieron cuenta lo fácil que fue prepararla y bueno mi gente pues yo voy a disfrutar este delicioso ceviche de camarón con unas tostadas a las cuales yo les unté mayonesa y la verdad que esta combinación es súper rica así es que los invito a que se animen a preparar esta receta y que la prueben para que vean lo deliciosa que queda y bueno mi gente pues yo me despido de ustedes espero que esta receta les haya gustado muchísimas gracias por ver mis vídeos le mando saludos y bendiciones a todos mis seguidores y nos vemos la próxima mi gente hasta luego bye 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 bye